Música Enemigos para ganar puntos Los prometeos atravesaron nuestras defensas y nuestra base está bloqueada Elimínalos para asegurar nuestra base Vamos a apoyar a estos marines Spartan Música Tira esa espaca Troller muerto Música 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 Pase asegurada, bloqueo anulado, nuevos objetivos activados Suministros disponibles de nivel 2 General Sanguili en el repetidor El equipo eliminó al General Sanguili ¡Soldier eliminado! ¡Soldier eliminado! ¡Soldier eliminado! ¡Arsenales se capturaron! ¡Un Krawler menos! ¡Me di! ¡Me ataca un Krawler! El enemigo capturó el accidente ¡Se ve un crumbler! ¡Uno cierra la cabeza! ¡Sumilistros disponibles en edades! No hay... ¿Qué es el enemigo? No hay... ¿Qué es el enemigo? ¿Qué? ¡Extra! 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 ¡No! ¡Oh, he's in the camp outside now! ¡No, no, no! ¡Extra! ¡Lanzando una granada! ¡Extra! 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 ¡Lanzando! ¡Extra! 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 No, fu**ing Needler, ¿Verdad? ¡Extra! 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 He's like a drape net loss Estacionamiento capturado Suministros disponibles de nivel 4 Eliminaron a un Marine Soldier Enforcer en el muelle de carga Soldier Enforcer en la gruta Compartieron abatido, ojo con el cañón electromagnético Cuidado con la cabeza El equipo eliminó al Soldier Enforcer Mantengan la formación Mantengan la formación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un tiro en la cabeza! ¡Apañé! ¡Suscríbete al canal! 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 Impacto confirmado. ¡Night Marshal en la mina! ¡Suministros disponibles de nivel 5! ¡Suministros disponibles de nivel 5! ¡Porque nos muestras! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito refuerzo! ¡Tengo la escopeta de dispersión! ¡Le di a uno! ¡No entiendo la posición! ¡Escopeta de dispersión lista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arsenal Oeste capturado! ¡Controlamos todas las bases! ¡El núcleo enemigo es vulnerable! ¡Puartan en acción! ¡Equipo avistado! ¡El enemigo dispara! ¡Escopeta de dispersión lista! ¡Cambio a espada! ¡Amenaza Prometea detectada en el foso de la grúa! ¡El combustible mató a una! ¡Suministros disponibles de nivel 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio a espada! ¡Cambio a espada! ¡Cambio a espada! ¡Algén! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amenaza! Núcleo enemigo al 75% Suministro confirmado Núcleo enemigo al 50% Núcleo enemigo al 25% Núcleo enemigo al 25% Estamos cerca de la victoria They're raping their ass Núcleo enemigo al 25% Another fucking shotgun Remnant Hunter en la excavación Suministros disponibles de nivel 7 Destruimos el núcleo enemigo Núcleo enemigo Núcleo enemigo al 25% Dormenigo al 25% Dormenigo al 25% Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iniciando simulación zona de guerra. Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los Spartan enemigos para ganar puntos. Los prometeos atravesarán nuestras defensas y nuestra base está bloqueada. Eliminalos para asegurar nuestra base. Vamos a apoyar a esos marines, Spartan. ¡Soy bien listos y abatidos! ¡Soy bien listos y abatidos! ¡Soy bien listos y abatidos! ¡Un Kroger menos! ¡Ey! ¡Apunta mejor! Base asegurada. Bloqueo anulado. Nuevos objetivos activados. Suministros disponibles de nivel 2. General Sanguili en el repetidor. El equipo eliminó al general Sanguili. ¡Muerte confirmada! ¡Escudos activos de nuevo! El enemigo capturó el arsenal Oeste. ¡Arsenal Oeste capturado! ¡Hasta la ¡Escudos activos! ¡Soy bien listos! ¡Y listos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suministros disponibles en nivel 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estacionamiento capturado El enemigo eliminó al soldier enforcer El enemigo nos esta disparando Amenaza Covenant detectada sobre el foso de la grúa El enemigo capturó el arsenal este Vamos a la cabeza El enemigo capturó el enemigo 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 Escudos apagados El enemigo capturó el enemigo Escudos apagados El enemigo capturó el enemigo ¡Me estoy cubriendo! Arsenal este capturado Suministros disponibles de nivel 5 El enemigo capturó el enemigo El enemigo capturó el enemigo capturó el enemigo El enemigo capturó el enemigo capturó el enemigo ¡Me estoy cubriendo! ¡Me estoy cubriendo! El enemigo capturó la señal en estrés. Defensas del núcleo enemigo activas. ¡Me disparo, un soldier! Derribo de Knight Stratigos. Suministros disponibles de nivel 6. ¡Es encima de mí! ¡Guardaron, hombre! ¡Me dieron! ¡Cuidado con su franco albinador! ¡Ese Ghost está...